Bueno, ¿qué pasó ahora con Ivana Nadal? Cada que sabe Juario que ha seguido de cerca. ¿Qué es lo de secta? Juario la persigue. ¿Qué título? Es como... Dejala tranquila, que ya está en un momento zen de la vida. Y no parece, no parece tan zen. Estoy atrás, atrás de la secta que tiene captada a Ivana Nadal. Mirá. La tiro, la tiro. ¿Qué tipo de secta? Estoy todavía, estoy investigando. Hay una secta ahí, algo como que agarra... Hay varios famosos involucrados, quiero decirlo. ¡Ah, qué bomba! Hay varios que... Yo seguí tu investigación. Yo también la estuve viendo. Hay varios famosos y estoy buscándolo al pelado este que vive en Estados Unidos, aparentemente, que es el que capta famosos de Argentina. Y además se separó. ¿Cómo? Se separó además. Ivana salió el fin de semana con el novio a un bar. Y la pasaron, bárbaro parece, porque a la madrugada lo dejó de seguir. Ah, o sea... ¡Algo pasó! ¡Qué primisión! ¡Borró, párbaro! ¡No se re eso! ¡Borró la foto! Es lo que duran los romances ahora, viva. Bueno, vamos a ver el informe, a ver si entendemos un poco qué pasa. A ver. La pastora espiritual Ivana sigue esparciendo sus partículas de amor y paz, doña. Solo que ahora en otra fase de la cuarentena. Por lo cual también lo puede hacer compartiendo un poco de escabio con amigos y su flamante alma gemela, vistes. Lo cierto es que la mediática gurú volvió a prender el ventilador y lo extraño es que si está tan despojada de la caja boba, portales y la mar en conchero, no entendemos de dónde saca tanta información. ¿Serán los extraterrestres que le están alcahueteando todo? Hola bebés, ¿cómo andan? ¡Hola! A ver, ponemelo para acá, vale. Ciudad Magazine. Polémico video de Ivana Nadal en un bar a los abrazos, sin cumplir con el distanciamiento social. Tenemos el arte. Vamos a ver. ¿Era sin hablar o cómo es? No, no, no. O sea, a partir de todo esto, con el sonido del inodoro cargando. ¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación, o sea, se supone que lo usamos para informarnos. ¡Aguante, bendita! Teleshow. ¿Se acabó el amor? Ivana Nadal dejó de seguir a Bruno Siri en Instagram y borró todas sus fotos. ¿Qué? Guau, 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 guau. ¡Para que estoy viviendo esta que escucho cada p*** que están diciendo, realmente estoy en shock. ¡No! Este, seguimos. Miren las historias de Ivana Nadal. Ahí está todo. Aparentemente estaría cooptada por una secta. ¡Y... 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 Nada, les quiero decir que me agarraron de la secta! ¡Me anujeron! Hay un dato muy importante. Ya no soy la misma. ¡Y... Lo que yo reconozco como una secta es, por ejemplo, la Matrix. Que es a donde vive todo el resto que está dormido. Abuela, ¿te dormiste? No. ¿Qué están haciendo con su vida? Nada de... ¿Dónde estás poniendo esa energía que tenés adentro tuyo? Quiero realmente pedirte que si estás del otro lado, solamente para escuchar lo que voy a decir y criticarme, que no lo hagas. Por vos. Yo hago nada, mi amor. Ivana Nadal está susurrando. Susurrándote, diciendo cómo tengo que actuar en la vida, cuando yo vi un chat tuyo, Ivana Nadal, hablando mal de todos nosotros. ¡Besito! ¿No se dan cuenta que cada vez que hablamos de alguien más, o que otro habla de alguien más, es obviamente un invento? Hasta los supuestos haters, los trolls, los que no tienen fotos, los que se hacen una cuenta para insultar a alguien más o para la famosa palabra estoquear. ¿Qué dice? Rastrearlo. Saber lo que está haciendo a partir de lo que dice o sube en sus redes sociales. Es maravilloso. Y de eso opinar. ¡Hola! A mí Ivana me bloqueó en Instagram. Me estoy tratando de sobrellevar esa situación. Te solta esos dolores. Entré con mi cuenta paralela. Y entré a ver que ella empezó a contestar. Te queremos, Betún. A mí la agresión realmente no me llega porque no consumo los medios de comunicación. ¡Ay, qué culo! Miren el video porque no lo van a poder creer. Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo. No hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. ¿Cómo? Viví tu propia vida. Pero eso es lo principal. ¡Ya! ¡Déjame de joder! Dale, ocúpate de vos. Te amo. Por Dios, en la vida lo he conocido. No sé quién es. Así que si vos también creías que la gente no cambia o creías en la frase de no resiste archivo. ¡Lam! Perdónalo. No sabe lo que hace. ¡Ay, papa! ¿Vale, si es argentino? A mí la verdad que de tanto locutar los informes de la pastora Ivana me están dando ganas de clavarme un tercer ojo, un batón naranja, las ojotas de cuero e irme a meditar a algún monte tibetano, por lo menos hasta que pase la pandemia. Y de paso también me libero un poco de tanta sospechosa espiritualidad. Te solta esos dolores. Viví tu propia vida. Pero eso es lo principal. Yo voy a vivir mi propia vida. No voy a hablar mal de nadie. Suelto, 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 suelto. Suelto, suelto. Lo bueno, suelto son gases, chicos. Si la gente que habla mal de otro es un invento, entonces ella es un invento. Porque yo también vi ese mensaje. Marietti, es un mensaje. Marietti, es mi testiga. Sí, Marietti, es mi testiga. Igual la tiene con vos, ¿eh? Sí, bueno, porque yo también la tengo con ella. Sí, vos también. Yo también tengo que soltar. Sí. Perdón, Ivana. Te estás colgando de Ivana Nadal. Me estoy colgando un poquito de Ivana Nadal. Es que no me cuesta soltar. Debería empezar a seguir a las cuentas que sigue Ivana Nadal a ver si aprendo. Pero igual, digo, ella está en zen, de repente, y no le gustan las redes sociales. Subió 75 fotos con el novio y el sábado a la madrugada borró todas las fotos con el novio. Lo dejó de seguir, lo volvió a seguir. Veo, tóxico. No, Juario está muy al pedo, ¿eh? Muy al pedo. Muy al pedo. ¿Por qué? Pero no, el otro día vi la historia de Juario. Es una clase de un caso seguido por íntara. Es periodismo de investigación, señor. Increíble lo que hizo. Todo el trabajo. Fue como obsesiva, ¿no? Pero la verdad que sí, es para aplaudir a Juario. Sí, sí, sí. Periodismo serio. Horacito está desesperado que quiere defender a Juario. Peor es laburar. Peor es laburar. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa, Horacio? No. Quiero que vuelvan los viejos videos, Ivana. No. Salían bonas en los viejos videos. Se vendría mal un poco de... Mirá, me caía mejor, Ivana. Pero esto... Era más querible. Claro. A él le gustaba cuando estaba con el poniado. Ahora es espiritual, deconstruícte, Horacio. Ahora es otra cosa, otra historia, energía. Pero jodiendo, 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 la piba va sumando de 10.000 seguidores y cada vez vale más caro el chivo, ¿viste? Con la espiritualidad y la genitalidad. ¿Cuánto faltará para que Ivana se cambie el nombre? Que ya no se llame más Ivana. Claro. Se pone así como arcoíris de amor. ¿Y de qué vive? Bueno, chicos...